a una mujer que entrevistó Lía también, Eliana Serra, que es la vicepresidenta de Mundileno. Y acá estoy en el arranque de Expo Industria Moreno, en el Parque Industrial Moreno, que empezó jueves, jueves 18 de mayo, y está hasta el sábado, por supuesto, acá en el Parque Industrial Moreno. Y está empezando la ronda de negocios, y tengo a mi lado a Eliana Serra, vicepresidenta de Mundileno, que está participando de la Expo. Buenos días, Eliana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que esto ya está arrancando importante, la ronda de negocios de Estapul. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en participar en esta ronda de negocios y en la feria? Bueno, nosotros es el segundo año que participamos, y la verdad que tenemos la expectativa, como el año pasado, de contactar empresas que necesiten nuestros productos, y a su vez, contactar también empresas de las que nosotros necesitamos. Es un ida y vuelta que funcionó muy bien el año pasado para nosotros, y bueno, venimos a repetir la experiencia. Y vamos a contarle a nuestra audiencia a qué se dedica Mundileno, qué es, cómo es la empresa, cuáles son sus productos. Nosotros elaboramos materias primas plásticas en pellets y en polvo, específicamente nos estamos dedicando a lo que es compuestos para rotomoldeo, que es para un proceso que justamente necesita el polietiliano y los compuestos en polvo. ¿Es material virgen, material reciclado? ¿Cómo es ese proceso? Tenemos producto virgen y además desarrollamos productos que tienen porcentaje de reciclado, otros que son 100% reciclado, ya que entendemos que eso es lo que va a mejorar la situación del planeta un poco, ser sustentables y reutilizar lo que se pueda reutilizar. ¿Y es una empresa familiar? ¿Esto es una PyME? ¿De qué dimensiones y si es familiar? Es una PyME familiar fundada por Ángel Serra en 1988 y bueno, creciendo de a poquito con las vicisitudes del país, pero bueno, encontrando en Moreno el apoyo necesario y tanto del gobierno provincial como municipal, porque la verdad siempre nos sentimos apoyados por ellos. ¿Ustedes están radicados en el Parque Industrial Moreno? ¿Ya? No todavía al 100%, pero ya casi. O sea, se están relocalizando en breve entonces. Exactamente, sí. ¿Y dónde estaban antes? Contanos cómo fue esa decisión de venir a un parque industrial. Bueno, nosotros iniciamos en la localidad de La Matanza, después abrimos una parte de lo que es la producción en Merlo y encontramos la oportunidad de estos parques industriales en la localidad de Moreno, donde también vivimos. Y la verdad que, bueno, fue un proyecto que se inició en el 2013 con la compra del terreno y bueno, evolucionando lento, pero evolucionando. Claro, ¿y qué ventajas encuentran ustedes en radicarse en un parque? Muchas. La seguridad, justamente no solo a nivel la seguridad de la gente que viene a trabajar, sino también la seguridad en lo que es el movimiento industrial, descarga, carga de camiones, el acceso de los camiones al predio y sobre todo, bueno, tener la posibilidad de crecer siempre sin tener que pensar en que, bueno, uno tiene un barrio cerca o, bueno, eso para nosotros es fundamental. Estamos acostumbrados también porque venimos de barrios en realidad, no de un predio industrial y realmente es un cambio muy importante. Bueno, y a ver, vos sos vicepresidenta, líder también de esta empresa, en tu rol de esta empresa familiar. Entiendo que tu hermana también está involucrada en la operación. ¿Hay más familia dentro de la operación? ¿Y cuántas mujeres hay en esta industria? Para conocerla yo personalmente. En la industria en general, el porcentaje quizás no es tan alto de mujeres, puntualmente en nuestra empresa, el fundador, como te mencioné antes, es Ángel Serra y estamos Vanina Serra y Eliana Serra como directoras y como ejecutivas y como tantas otras cosas que hacemos en las pymes, ¿no? Las mujeres y aparte en una pyme, que tenemos un título y después terminamos haciendo tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, así son las empresas familiares y también con su idiosincrasia avanzando en este país, ¿no? Como pyme y bueno, así que el porcentaje, en realidad hoy estamos en porcentaje, estamos 75-25 en la parte directiva. Pero bueno, la experiencia que tiene Ángel es casi irreplazable. Sí, bueno, eso sucede, pero es diferente el liderazgo de ustedes seguramente y además hoy hay un montón de beneficios también para empresas con capital, digamos, con accionistas mujeres, con lo cual créditos, con lo cual es importante aprovecharlos, ¿no? Seguro, seguro. Estamos en tema. Bueno, creo que ahora pasa otra actividad. Muchísimas gracias. Era la palabra de Eliana Serra, vicepresidenta de Mundileno, acá en Expo Industria.